Oh, mirad, mirad los cámaras y todo, tú que bárbaro Bueno Amigos, tenemos un nuevo modo llamado Versus IA O jugar contra la IA Pero bueno, de momento Muy buenas chavales, el caramelo Y estamos en Rainbow Siege Amigos, como veis los ajustes de esta IA puede ser O principiante o avanzado El matchmaking, o mejor dicho Podemos jugar tanto con amigos en el equipo Como en este caso, hola Raiden, que tal? Buenas Y también está por aquí Esmo, aquí de fondo No está jugando, pero está aquí De muy fondo, de muy fondo Exacto, de muy fondo, que se le quemo la gráfica Gente, tenemos un nuevo modo que en este caso Van a sustituir, lo siento mucho Van a sustituir a la caza de terroristas Vale, la caza de terroristas como tal Han muerto, vale, las han quitado No vamos a tener el modo de caza de terroristas En la nueva temporada Ni los escenarios de entrenamiento Todo esto va a ser quitado, vale? Como veis, esto es una beta, vale? Y de momento solo vamos a tener en ataque 5 personajes Y en que consiste? Bueno, yo voy a coger un... Thermite Ok, yo voy a coger lo que quieras, vale? Si yo te voy a coger la pain y listo, sabes? ¿En qué consiste este modo? Uno, dos, o lo que queramos, vale? Podemos jugar tanto en solitario Como con amigos Como en multijugador, vale? Buscando partida con otros jugadores de todo el mundo Contra 5 bots Que en este caso no son de aspecto visual Como los caza de terroristas Sino que son de aspecto visual normales Son operadores Vale, son operadores Está Bandit, está Kapkan Está Mute Está Valkiria Y hay un pariado otro más Que no recuerdo cuál era, vale? Ellos van a reforzar todo De hecho tenemos ahora mismo, como veis 45 segundos para hacer todo, vale? O sea, para la ronda de preparación Y ellos van a tener todo este tiempo para reforzar Para abrir rotaciones, veis? Literalmente es como jugar contra jugadores Pero no lo son De hecho, hay veces que me molaría que fueran jugadores Porque tienen Wajack Tienen Wallbank Es una bestialidad, vale? Lo malo Que las defensas que le han ordenado hacer Que le han diseñado Son en muchos casos En este caso en el modo avanzado Eh... ¿Dónde están? Están abajo, ¿no? Vale Abajo Pues voy a ir por Azules entonces Voy a coger un Ico Bueno, no Voy a coger un Zermet ¿Tienes para pillar? Bueno, Peng Solo que sea Y... No pasa nada No pasa nada Vale Vamos a ver cómo funciona En este caso sería como partido normal Como veis es al mejor de 4 Vale? Como si fuera una casual Eh... Puede... Bueno, miran cámaras Te salen Eh... En principio romean Pero bueno Lo que hemos visto es que son bastante bots Bastantes botardos Pero tienen Wajack y ambos, vale? Eh... O sea, en el momento que tú les falles O no les veas Te disparan a través de la pared Y te esperan Metadrones, no hay nada Ok Mira, ven, por ejemplo Aquí he metido el mute Tienes uno justamente detrás del servidor Va a full Ok Tienes ganada Tírselo si quieres, eh Ven, mira Ponen trampas y todo Tira la tapa Vale, no ha muerto, ¿no? Sí, ahí Muy tocado ¿Puedes tirársela? No estoy de parada Me quedas sin malas tú ¿Sabéis? Son jugadores reales Son Capcom Son Valkyrie Son todos, ¿vale? Eh... Lo malo Que no te dan chapas Vale, junto a la izquierda Te cubro y te izquierda Eh... No es nada buena idea Tirar humo, ¿vale? Porque atravesan el humo Ven a través del humo Lo mejor lo vamos a partir de él ¿Nada izquierda? Vale Aquí nada Pues si quieres pasar por aquí Acaba de tirar un humo Aquí detrás, tú Ok Ah, hostia, detrás Mamá Buena Estoy romeando Espérate, que tengo aquí otra más Vale ¿Otro más? ¿Detrás? Creo que sí, no lo sé No sé Dame un segundito Planto, vale Planto, planto Dale, voy ¿Plantando? Estoy cacao, eh, gente Estoy cacao Esto sirve mucho más Que al final Caja de terrorista Es cierto Porque vas a calentar mucho mejor No es una IA tan mala Como la de caja de terrorista Pero... Uno ¿Dos puertas? Toma la bomba Te ha pegado, tío Vale, bien, bien Vaya esa bomba Que te ha pegado, tú Sí Lo malo Lo he dicho Hay muy pocos personajes Para atacar Solamente hay este mapa Por lo que siempre Vas a estar jugando este mapa Y es un poco caca, ¿no? Esto viene muy bien Para la gente Que aprende a jugar Que aprende a saberse los mapas A aprenderlos y tal Vale, voy a coger yo Entonces Y lo segundo malo Que no lo hay en defensa Estaría muy guapo Que tú defendieras Y los otros atacaran O sea, tuvieran estrategias Complejas y tal Pero bueno Poquito a poco me imagino ¿Sabes? Porque si al final se llama Contra la IA Puede ser que en un futuro Lo metan no solo de personajes En ataque Sino de personajes en defensa Vale, esto va a venir En la parte de la temporada Vale ¿Veis? Hacen rotaciones Como en este caso Lo que he dicho antes Las rotaciones que hacen Son de plata De oro ¿Vale? Porque les han enseñado A hacer eso los desarrolladores Que hicieron lo que hicieron Las partidas rápidas Y son bestiales Pero mira, ¿ves? Refuerzan aquí Cosa que parece brutal, la verdad Ah, pero solo refuerzan ahí Por la cara Solo uno Sí Y además refuerza el que no es ¿No? Porque para la gente No se puede decir Se refuerza aquí Porque aquí arriba Si tú lo rompes Se suele romper con una Ivana Con un Maverick O con lo que sea Con una plancha normal Desde aquí Tienes ángulo hacia la ventana ¿Vale? Y además para tirar el capital Y todo eso Pero bueno En fin Lo he dicho Los desarrolladores Ven la defensa Pero no saben por qué Lo que digo yo Ven que se hacen las cosas Pero no saben realmente por qué Eh, tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se le es Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Vamos a hacer todo esto al completo A ver si nos ocurre Alba ahí Bastante descargado Como lo de antes Que me han metido un wall Van a través del humo Mamma mía Vale Cuando quieras Raiden Te pondré una Claymore Pues acaso Sí Miran cámaras ¿Vale? Porque Valkyrie se pone a tirar cámaras Vamos Uy, creo que no se da Sí, sí, sí Tiene un alcance de bestial Vale Mucho ojito Tira los humos aquí todo Bueno Bueno, yo ni me asomo Yo veo atrás del humo Yo no veo Me quedo quieto Perfecto No he tenido todo No sé si quito el humo Y Vale Nada, tremendo Vale, grabas el limpio Vale, que te sale Te sale Ah, no Se ha ido para abajo No lo veo con el humo Vale, vale Era Tisi, tranquilo La tienes ahí ¿Te confío? Se pasa otra vez, tú No sé A ver Hay dos Hay dos ¿Volchern? Hay retraso en esta hora No He estado ahora en la ventana Vale A la izquierda de la ventana está Muerto Ah, somos buenas Ah, que habéis tirado uno Qué grande Somos tremendos Lo he dicho Al final para atacar Funciona Vale Me gustaría que hubiera Un poquito más De dificultad No voy a engañaros Por el hecho de que al final Casi no te piquean ¿Sabes? Cuando te piquean Si os dais cuenta No es ni Ni inclinándose Ni Vamos a ir ahora todo rápido Vamos a pegar un ruseito No hacen piqueos de jugadores ¿Sabéis? Al final Corren Se paran Y disparan ¿Sabes? En plan Core Lo típico Tienen como esa animación programada Un poco mech Pero bueno Suena beta y poquito a poco Realmente está guay Para nuevos jugadores está bastante bien Vale Voy yo para abajo A ver si están ahí Antes lo he dicho De hecho voy a poner un clip O habré puesto Sí Pondré un clip ahora gente De lo que me han hecho al principio Que ha sido tremendo Me he cargado ya todo Súper bien Primera partida Yo diciendo Bueno lo vais a ver de hecho Lo vais a ver Ah que me tiré a humo y todo ¿Y lo de avanzado dónde está? Oh mamá Hostia Pero ¿Qué coño? Mamá mía Joder Que bárbaro ¿no? Ah vale Vale tío Vale Madre mía Vale tío La acabaréis de ver Justamente Ahora ha sido brutal Como diría esto Ha sido brutal El hecho de que Me carga a todos El tío tiene un C4 Me vaya y nada más Especial el C4 Me pica un wallback Un tiro Un one tap A través de la pared A la cabeza Es como Gracias tío Nada Es el azul de los drones Es un gran genón Mira que me hagan el fan No tienen tiempo Tenemos puntería que muchos También te digo Vale vamos a entrar Por... Yo voy a entrar por el azul ese ¿Mañas? Ok Dale Bueno podemos entrar hacia arriba No De aquí Gracias por la ayuda ¿Dónde estaban? Ah estaban en el gimnasio ¿no? En el gimnasio sí Vamos a cerrar aquí uno Hola La que me ha pegado en los dientes La que me ha pegado en los dientes A ver A ver A ver La que acá Ya me contará Vayan para allá Puto reflejo ¿Sabes? Vaya tela Vaya tela Espérate Espérate Va a empezar esto Es brutal Te digo Es que como le falles Te veía la tía Antes que tú A él te has muerto Mira Toma Que hostia malado tú A mí te digo Ha sido cruzada Le hago prefire Me cago A mí te digo Ha sido Pegan todas la cabeza Venga otra vez Ha pegado una buena Furra Estos malos En fin Llevan algo Yo creo que hayan cositas Bueno ¿Te sabéis en el mapa? Sí No sé ya enterito Estoy grabando aquí una cosilla Ahora de la IA Versus IA Estamos aquí intentando no morir No, no Os lo digo gente Si cambian El tema de las defensas El tema de esa IA estática Se hace un buen modo Lo malo Que no te dan chapas ni nada Antiguamente No hay más gente Incluso yo Se metía para farmear En este mod tal O sea en caja de terrorista Pero ya no Los únicos modos para farmear Que vamos a tener Van a ser O los modos de juegos O Mmm Voy a ir con un cme Bueno no Claro no Es que como se queda aquí en garaje Me muero Nada voy desde azul Es que lo he hecho Como se queda aquí Literalmente Paso Disparo Fallo Y estoy muerto Me veo como poner los bandis y todo Nah son increíbles Nada se queda aquí el tío Además lo hacen todo perfecto Para que cuando Empiece la fase de preparación Perdón la fase de acción Estén todos listos Dice que Romean y tal Pero no No es como yo pensaba De que Iban a estar Súper lejos ¿Sabes? De vez en cuando salen Están aquí ¿verdad? Sí Y de hecho Cuando estáis plantando Tiene que estar aquí arriba ¿Qué es eso? Cuando estáis plantando Vienen O cuando te escuchan plantar Van a por ti Si podemos hacer eso Oh Mirando cámaras y todo Tú que bárbaro Bueno ¿Qué ha dicho eso? Estaba mirando cámaras Si le escucha a alguien Por ahí algo Mira bien plata Quédate Vale Quédate Dale Sí Ay ¿Qué ha pasado? Se ha quedado bubeado ¿Se ha caído? Sí Se ha quedado bubeado Sí Se ha quedado bubeado De hecho pone Heater ¿Qué significa eso? Por ahí que vamos a la derecha Qué grande Heater ¿Murieron ustedes? ¿Murieron? Ah Murieron ustedes Bueno pues Pues qué desastre ¿No? Para todo el mundo ¡Adiós! Espero que os haya gustado muchísimo esto ¿Vale? Lo he dicho Es un buen modo para la gente Que empieza a no va a jugar y tal Sí Creo que han petado por completo Pero sin más Lo malo es que no vas a poder famear en ellos Es una pena Pero bueno ¡Amigos! Un placer Espero que os haya gustado este videito ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguirme viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Pero dale que te veo Te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.